Ante la denuncia interpuesta por una familia residente en la vereda Palo Grande, quienes se vieron afectados en medio de la azonada registrada en la tarde del sábado entre transportadores de combustible de contrabando y la Policía Nacional, se da respuesta en donde se asegura que la fuerza pública no fue la responsable de las afectaciones de la vivienda. Lo que se presentó fue una respuesta institucional al hurto de un vehículo. Ese vehículo los hurtaron personas ajenas a la institución y en la respuesta es que estrella en ese vehículo contra esa vivienda. Aquí tuve la oportunidad de entrevistarme personalmente con la señora, le expliqué la situación, me manifestó que si habíamos capturado a esa persona, le dije que no lo habíamos capturado, que teníamos otras personas que habían participado en estos hechos, pero le aclaré personalmente que no había sido la policía, que en respuesta a lo que se presentó en un plan candado fue que este sujeto estrella el vehículo en contra de su propiedad. Lo que hace la Policía Nacional es, en una respuesta de manera inmediata, pues realizar el plan candado y pues este delincuente lo que hace es abandonar ese vehículo estrellándolo en contra de su vivienda. Es esta la versión entregada por la fuerza pública ante los hechos registrados durante la tarde del sábado, en donde se asegura que los uniformados fueron los causantes de las afectaciones realizadas en la vivienda de esta humilde familia.